Yo tengo una flor en coplas para prenderte en el alma Yo tengo una flor en coplas para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte Y con las alas mojadas o bar de vuelo no alzaste Yo sé que te han elegido casal y caula dorada Yo sé que te han elegido casal y caula dorada Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre el tanto Sin los tesos las cosechas, darás frutos muy amargos Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Como el coyudo trovador pasa un verano cantando Pobrecita la tortuga vivir triste tantos años Cuando el vino de tu olvido busqué la macha en mi pecho Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Y cuando mires hacia atrás desde la flor del ocaso Verás que es tarde y es lejos que no regresan los años Y en tu corazón desierto no brotarán ilusiones Y en tu corazón desierto no brotarán ilusiones Y el día del juicio final podré decir que esté amado O no podrás decir nada ahogado en angustia y llanto Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Como el coyudo trovador pasa un verano cantando Pobrecita la tortuga vivir triste tantos años